para que vean el tamaño del carrito bueno pues sí la verdad es que si vale muchísimo la pena atrás y adelante nada más atrás ok aquí tenemos el anexigo a ver se lo está sacando pues que andan fumando lo acaba de sacar la lobo doble cabina 2022 y como vas a activar la dirección de atrás a ver si entendí a esta camioneta le estás poniendo tracción y dirección en las cuatro ruedas pues sí como lo viste la miniatura esta cosa es una obra de arte gigante enorme en pequeñas dimensiones pero yo estoy muy emocionado mi rafa cómo está viejo bien bien aquí andamos oye felicidades qué cosa tan hermosa fabricaste la verdad es que cuánto tiempo te llevó a hacerlo en promedio de tres años tres años en ratos ahí oye y cuánto tienes con él ya terminado un promedio de tres años también otros tres años este vehículo que cómo le podemos llamar un pequeño tractocamión mini trailer un mini trailer mini trucking mini tracto mini trailer bueno tú le tienes algún apodo no no todavía no lo bautizaste pues muchos le dicen capricho muchos le dicen pues el mini trailer puede ser de muchas maneras como lo quieran llamar pero tú lo construiste desde cero desde cero se construyó cuál es la base de este vehículo es una mazda cabina y media mazda cabina y media me dices que tiene el título americano si tiene su título americano por lo que en cualquier momento se puede ir a los eeuu se puede ir a los eeuu si se requiere vamos a verla con detalle y como no bueno pues aquí está el sensacional tragaleguas rey de los caminos como le quieras llamar pero en dimensiones pequeñas y ahorita voy a pedirle a ver enfoca mi papá vamos a ver fíjate bien la dimensión para que vean el tamaño del carrito bueno pues si la verdad es que si vale muchísimo la pena ver este vídeo porque está increíble a ver pues qué te pareció esto es en proporciones pequeñas ve nada más pues resulta que hizo la reproducción completa de un king word le hizo el camarote le hizo la parte de atrás para la quinta rueda trae doble eje ahorita que tienes bolsas de aire atrás y adelanta nada más atrás ok y con eso podemos hacer que si está muy pesada la carga claro que esta es de estética mira aquí está el camarote y falta darle una terminada pero aquí podemos llevar a más gente o hacer hacer ahí nuestro nidito de amor oye rafa su tanque de combustible trae dos tanques doble tanque es diésel de diésel ahorita vamos a ver la máquina 50 litros cada cada tanquecito oye que cuál es lo más lejos que lo has llevado chapala a chapala que son 60 kilómetros de guadalajara ok pues mira los rines oye los rines les grabaron es un grabado este qué hermoso eso aunque lo hacen con dremel así es como un una piedra con punta como burlito burlito no bueno pues está hermoso aquí es el otro tanque de combustible las pipas las puertas los espejos una cosa increíble y el señor rafael los hizo por completo desde cero en la parte superior la cachucha pues una reproducción fiel de un pequeño tracto camión ven la parrilla el cofre no 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 tiene muchos muchos detalles muchas horas de trabajo cuántas horas de trabajo crees que le hayas aplicado muchísimas muchísimas horas de trabajo vamos a ver los interiores mira vamos a ver aquí los interiores en las tapas de las puertas que también fueron tapizadas los cristales hechos a la medida en la muerte de las puertas se modificaron el arco de la puerta en los interiores y este vehículo se hizo a partir mira de un pick up cabina y media mazda un b 2200 este es así este ya esta cosa cierra en el truquito ok ya el clásico bueno pues ya tiene su ronda de vida podemos ver la maquinita dijo vamos a ver cómo se abre el cofre el cofre me dices que lo hicieron a mano por completo muy bien mira nada más esto pues ahí está su maquinita esta maquinita proviene de un bocad de un bocad o de las cajas de refrigeración que trae como unos 100 caballos de fuerza por ahí si está fue unos 90 90 caballos de fuerza y mira el claxonazo y muy económica que a poco 19 kilómetros por litro ah caray no pues excelente para que abranse perros que yo digo la ley oye rey me dices que le ibas a hacer la la góndola y acá trae la góndola vamos a ver esta es la góndola esta se va a hacer un proceso ahí está ya el remolque y esto todo es estético no es funcional para va a funcionar si se va a levantar y todo pero no es para cargar ok nada más para lucirlo y bueno en este momento si alguien quiere comprarte tu tracto camión pudiera pedirte a lo mejor una caja seca o cerrada o algo en base a este chasis se lo podemos hacer en el chasis este perfecto si quiere redilas o quiere una caja seca lo que pida si porque muchas veces a lo mejor hay el transportista mudancero o aguacatero que dice ah esa sería mi ilusión tener una réplica de un vehículo que me hizo ganar mucho dinero en algún momento exacto y es algo para salir a pasear si oye rey aquí tú estás arreglando varios carritos para ti si ay ¿dónde sucede? el gordo chingado bueno pues mira nada más ay papá mira para echar pleito bueno pues aquí está y con este botón con ese gatillo acelera más duro ahí está la portatejana próximamente les recuerdo que vamos a tener a la venta tequila y la racada para que se vayan poniendo pilas pues que hermosura de camioneta bien preparada con sus pipas estilo explorer que vamos a hacer también se va a la venta o la vendemos ah bueno cuánto tú di cuánto en esta en cuánto se va a ir a la venta en cuánto se va a ir a la venta esta doscientos cincuenta bueno pues háblenle a Rafa ya los teléfonos están apareciendo en la pantalla mi Rafa este ya terminó esta foringa ahí está doscientos cincuenta mil pesos esto mira también una tres cero dos qué cosa tan hermosa muy bonito todo esto muy 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 bonito tu foringa esta le falta poquito ya terminales no con su aire por allá anda su aire acondicionado se lo vas a instalar no trae puro de pronto ok si ya yo el aire acondicionado si se lo vas a hay que buscarlo aquí en los yo que de 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 la gaja de la gaja todo eso y acá los muchachos esta que es una Ford una Ford setenta y cinco la vamos a hacer setenta y nueve setenta y nueve como la buscan la setenta y nueve verdad en ocho virlos va a ser setenta y nueve en ocho virlos ocho virlos y su diferencial que de vuelta ahí está con direccionado con direccion ah caray a ver a ver a ver a ver eso no lo entendí aquí tenemos la direccion a ver ese lo está sacando pues que andan fumando que andan fumando lo acaba de sacar la lobo doble cabina dos mil veintidós y la fume apenas lo están sacando y como vas a activar la direccion de atrás eso es lo que vamos a fumar nosotros otro gallo a ver si entendí a esta camioneta le estás poniendo tracción y direccion en las cuatro ruedas exactamente doble tracción no doble tracción no doble dirección doble dirección doble tracción no doble tracción ah caray ahora si tracción sencilla pero con dirección en las cuatro ruedas en las cuatro ruedas cuando yo creía que ya lo había visto todo todavía no me doy cuenta que no me falta mucho por visitar todavía bueno pues en cuanto esté lista esta camioneta por favor yo quiero estar para ver cómo funciona y cuál va a ser la aplicación nada más para poder dar vueltas poder dar vueltas o caer gordo caer gordo caer gordo es para mí la única razón válida en el planeta tierra para hacer las cosas entonces para mí está perfecto bueno dirección en las cuatro ruedas Ford que va a ser convertida de 75 79 en 8 birlos nada más porque estamos en tonalá lo creo porque en tonalá se puede hacer todo todo mira pero la dejaron oye pero este es color original de paleta original de Ford verdad pues ahí va ahí va ya vi ya vi ahí Rafa bueno a lo que te truje chencha y esta entonces se va a ir en cuanto la vamos a dejar ir esta belleza que ya vamos a pedir un milloncito un millón de pesos por el tractor por el tractor camión las cajas serían aparte la caja que pidieran sería cotizarla aparte sería cotizarla aparte vámonos entendiendo este vehículo trae título americano legalizado en México trae placas de Jalisco tienes tres años con las placas de Jalisco sin ningún problema sin ningún problema y puede llegar a cualquier parte del mundo puede llegar a cualquier parte y entonces vámonos entendiendo en el sentido de que si quieren ponerle emplacarlo en Estados Unidos sin problema sin problema lo pueden emplacar pues caray bueno pues ahí está este algo fuera de lo común si ahorita lo que vieron con la Ford esta es difícil de entender pues esta dimensión también es de locura mi Rafa yo te quiero agradecer que me hayas permitido compartir con la audiencia este vehículo el teléfono para hablarle a Rafa está apareciendo en la pantalla el vehículo van a pedir un millón de pesos o 50 mil dólares lo que ustedes digan y está en Guadalajara Jalisco el envío es por cuenta y riesgo del comprador y bueno puede enviarse a cualquier parte de la Unión Americana o de la República Mexicana yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del video y te recuerdo que si a ti te gustan los vehículos poco comunes fuera de lo común extravagantes hermosos creativos únicos ya se la sabes suscríbete a este canal déjame dicho que te pareció este gran tractocamión y compártelo este video a quien creas que va a ser su día algo inolvidable nos vemos